Música Quédate a mi lado, grata mujer Quédate a mi lado, grata mujer Que ahora que yo tengo ganas de beber Que ahora que tengo ganas de beber Ganas de beber, que ahora que yo tengo Ganas de beber, que ahora que yo tengo ¡Echalo, maño! Más de un segundo, papá Oye, Beto Siéntate a mi lado, venga caminera Siéntate a mi lado, venga caminera Que no no va fuego, la ceniza queda Quedó como fuego, la ceniza queda La ceniza queda, quedó como fuego La ceniza queda, quedó como fuego Oye, va Échalo, Ale Oye, qué buena Míralo que baila, míralo que goza Vámonos, 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 vámonos ¡Súbenlo, Pablito! De nada El amor dio sin límite, mami ¡Lo va a romper! ¡Lo va a romper! ¡Ahí, Ale ¡Vámonos, vámonos! ¡Ey! ¡Vámonos! Tengo quince años en esta carrera Tengo quince años en esta carrera La culpa la tiene Esa parrandera La culpa la tiene Esa parrandera Esa parrandera La culpa la tiene Esa parrandera La culpa la tiene ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Oye que guay yo llevo primoya Ale Ahí cachaco Eso